La población ha tenido que autorresguardarse ante la falta de tutela del Estado, dijo el excarcelado político originario de Masaya, Marlon Powell, quien lamentó el aumento de casos en el departamento de Chinandega, denunciado a través de la ciudadanía. Entonces la población ha tenido que autoencuarentarse o hacer cuarentena, pues espontáneamente hay situaciones terribles en todo el país. Acabo de recibir confirmación de una noticia de Chinandega, que en ese hospital ya no hay cabida, no hay espacio para los contagiados y que los están ubicando en un cuarto amplio, un galerón de zinc. Eso debe ser terrible, sobre todo que Chinandega es un departamento caliente. Entonces yo creo que Nicaragua está en el ojo del huracán. No se desvía la atención, a pesar de que de pronto aparezca en otros países como Estados Unidos, los avispones, pero Nicaragua, debido a que no existe, repito, una tutela, no existe en los derechos humanos. En Nicaragua están vilipendiados como siempre y no hay quien nos ayude. Powell dijo que Masaya también está presentando incidencia de casos y por tanto hizo un llamado a no mandar a los niños a clases. Masaya no es la excepción. Masaya está también en el ojo del huracán con esto de la pandemia y creo que la población debe tomar todas sus medidas, no de esperar de que un gobierno hasta que quiera, o la dictadura más bien, diga vamos a hacer esto, no hay que ir a clase, se suspende tal cosa. No, porque estos están fríamente calculando a que la población se contamine. Es fuerte lo que voy a decir, es fuerte, pero aquel padre de familia que no haga una recomendación de tener a sus hijos en un seguro resguardo, es un crimen, es un crimen porque el niño que muera producto de que se contamine o lleve la contaminación a su hogar porque los padres los estén enviando, yo creo que es una responsabilidad salvaje también. Y de una u otra manera esa gente colabora al frío cálculo que tiene la dictadura de que la gente se contagie para ver cómo sacan ganancias a ellos a través de eso. Para Noticias 12, Castalia Zapata.